Vamos en este momento, como decíamos, a presentar a Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, sobre una denuncia que se ha estado presentando en los medios y que la propia organización estudiantil hace y que aquí presentamos algunos datos al respecto. Buenos días, Joel. Buenos días a ustedes, buenos días a San Francisco Macorís, que en este momento no ves en este tan visto programa de mañana. Y que a diario la persona se despierta y una vez pone el canal 10 para estar informado, incluso cuando nosotros, desde que nos despertamos, tenemos nuestro televisor y ponemos el canal 10 para verlo a ustedes. Joel, acabamos nosotros de presentar un audio que ha estado ocurriendo durante el fin de semana, en el cual se escucha, supuestamente, a un maestro de la UAS San Francisco, conversando con una joven, supuestamente también estudiante, quien le pide como el arreglo de una nota y se le escucha a él decirle que sí, que se le puede arreglar, pero como que él se va a tomar un riesgo, que eso hay que hacerlo como a cambio de algo, incluso se le escucha a él invitarla a otro lugar más, no sé, y además le dice como domingo en la tarde, miércoles o domingo en la tarde. ¿Qué tienen ustedes que decir en cuanto a esto? Bueno, primero déjame iniciar un pequeño recuento de cómo sucedieron las cosas en el caso de este maestro. Fíjense, nosotros como federación, de manera constante, semestre tras semestre y en verano, que el maestro también imparte docencia, siempre recibimos las quejas de los estudiantes que en principio nosotros estábamos hablando. Falta clase, publicación tardía, en su gran mayoría de estudiantes ausentes, el que no está ausente tiene entre 50 y menos de 60 puntos. En diciembre, 24, 25, 26, había una gran cantidad de estudiantes que nos estaban escribiendo por WhatsApp de que el maestro no le había publicado su calificación y que por ende tomaban el riesgo de no poder entrar a carrera en este semestre por esa publicación de esa nota. Nosotros, sabiendo que el maestro estaba fuera de lo normal, porque la universidad a usted le da 10 días luego de su examen final para publicar la calificación, sin embargo, el maestro después de 20 días no había publicado. Nosotros le decimos a los estudiantes, tranquilos, que todavía está dentro del plazo. No estaba dentro del plazo. Sí la página estaba abierta para hacer su publicación. Cuando llega el día 8, que la universidad abre nuevamente, que los empleados entran ya de vacaciones, nosotros llegamos a la universidad como a eso de las 9 de la mañana. Pues cuando yo llego, encuentro a unos estudiantes de él en ese momento. Mira que el profesor no publicó ausente, que no publicó en 50. Y yo, bueno, yo le digo a los estudiantes, pues vamos de director de centros que es la autoridad de recinto. Y le planteamos el caso al señor director. En esa conversación, el director me dice, mira, un dirigente estudiantil me escribió como el 15 o el 16 de diciembre y me dijo que hablara con el maestro Joaquín Peña Gramonte porque había unos estudiantes que no le había publicado y que se le iban a revelar. Y yo, bueno, pues aquí están los estudiantes que están inconformes con la publicación de la nota. El director nos dice, háganlos por escrito, porque debe ser de esa manera y de una manera más amigable, tú te le acercas al profesor y el profesor evade todos esos procedimientos burocráticos de esta universidad. Para el profesor, evade todos esos procedimientos y puedes proceder a revisarte. En el caso del maestro, nunca en lo que yo tengo en la universidad hay un estudiante que se ha sentido satisfecho con el maestro. Uno no aparece. ¿Cómo vos? Uno no aparece. Uno no aparece, porque el que le pasó la asignatura, dice, que le pasó entre los 70, 71, 72, 72. Yo creo que no he llegado a 75. Tan estricto. Sí. Bueno, pero, y yo, bueno. Y yo le digo a los estudiantes, para darle tiempo, váyanse y regresen el lunes, traten de comunicarse con el maestro para ver si no existe la necesidad de llevar una comunicación a la dirección. Bueno, los estudiantes se fueron sin mí a la subdirección docente. Me enteré porque la señora subdirectora lo expresó en una reunión que nosotros estábamos. Es decir que, tú como dirigente del Felaue y que ya has recibido en principio la denuncia, no te enteraste cuando ellos deciden... Cuando ellos deciden ir donde la subdirectora docente, que es donde le corresponde también el maestro. Bueno, pues, llegó el lunes cuando estamos haciendo la comunicación para llevársela al director. Ya los estudiantes habían ido. Sí, ya habían ido a la subdirección. Yo le digo a los estudiantes, comuníquense con el profesor. Ahora, antes de llevar esta comunicación, para ver si nos ponemos de acuerdo y no tenemos que llegar hasta ahí. Nosotros lo tenemos grabado. Yo le dije, vamos a grabarlo también, por si acaso. Bueno, pues, cuando proceden a llamarlo, le dice a un estudiante, maestro, yo soy una de las estudiantes de la edición 332, que usted aún no le ha publicado. No le había publicado en esa fecha. Le dice él, bueno, pues, sencillo, usted me envía su matrícula, su nombre, yo le reviso el expediente y le informo. Respuesta correcta. Esa respuesta está correcta porque debe de verificar por qué no le publicaba. Bueno, entonces, ella le dice, ¿y qué usted va a hacer con los estudiantes que están ausentes y que usted le publicó una nota que no es? Sencillamente, dice él, están ausentes porque ellos lo pidieron y se quedaron así. Le dice ella, pero nosotros nunca nos hemos pedido que usted nos ponga ausentes. Y él cierra, él dice, yo no le tengo que dar explicación ni a usted ni a nadie. Le dice él claramente y eso está grabado. Bueno, pues los muchachos van y llevan su comunicación a la dirección. En ese momento fue la Federación de Estudiantes la cual nosotros representamos que llevó ese documento. Bueno, pues, se toma la decisión de que el profesor le va a revisar a los estudiantes con dos profesores de matemáticas y los citan para un miércoles. Miércoles 22, si no me equivoco. Ah, pues, resulta el caso que cuando llegó el día de la corrección el maestro no llevó nada. Nada de nada. Y lo que entró fue en una discusión con los estudiantes que también está grabado. Esa discusión. Incluso, una funcionaria de la universidad me dijo, no me gustó la forma en que se llevó a cabo eso porque no era una reunión, era una revisión de los temarios de los estudiantes. Pero él estaba advertido que era una revisión y aceptó. Sí, sí. Sí, y no llevó nada. Incluso, los profesores están ahí. Lo que fueron con ellos. O lo que la escuela mandó. Bueno, pues, salen de ahí y comienzan a hablar de más, incluso habló hasta de mí. No me permitió entrar a la revisión como presidente de los estudiantes. Dijo que yo no podía estar. No hay problema, entre muchachos. Pues yo sabía que el profesor no cumple con el programa de clase. Le dije, entre. lo citan para el viernes. El viernes, el profesor va y lleva un solo examen. Un solo examen. y que establece el programa de matemáticas de la escuela de matemáticas y matemáticas básicas. Que el maestro debe impartirle a los estudiantes y usted que fue estudiante de nosotros sabe que debe dar un primer parcial, un segundo parcial y un examen final. Y darle un valor a una práctica que entregan los estudiantes de 30 puntos. Eso no quiere decir que si el estudiante le entregó toda la práctica tiene los 30 puntos porque pudo cometer errores. Según lo que dice el estudiante y también está grabado el maestro que dice que no le importa la práctica y el maestro lo que supuestamente dicen los estudiantes que en el aula esa queda que nosotros presentamos pero más que el maestro le decía que formara un comité de campaña y que con eso él le podía ayudar a aprobar su asignatura. Eso es lo que dicen los estudiantes. Y qué bien que una investigación la universidad tendría que investigar para ver si tiene veracidad lo que esos estudiantes están diciendo. Nosotros no lo estamos firmando. Ahora sí, todavía, todavía en este semestre. El sábado recibimos la caja de unos estudiantes que le pidió eso en el aula. Y entonces el audio, Joel. Entonces, con relación al audio mismo, nosotros no teníamos conocimiento en principio del audio. En una entrevista que dio la joven ella establece porque todo eso inició sin nosotros saberlo. Ella buscó ayuda de un muchacho que se llama Omar Hilario en principio de otro maestro y cuando ya el maestro dice que no, entonces se acerca a uno de mí ya al final, ya cuando todo está hecho, cuando el audio está hecho. Entonces, ella me dice, nosotros en ese momento procedimos a enviar una comunicación ante el director de la escuela de matemáticas que en ese entonces Carlito Ferri, donde nosotros le solicitamos a él la revisión, no que pasara ni que ayudara a la muchacha, la revisión de los exámenes y la práctica final de ese estudiante y no solamente de ella, como de siete estudiantes más de verano que se le quejaban al profesor, porque hay muchos estudiantes que no se le quejan por temores al profesor, hay muchos. En ese momento, nosotros transmitamos la comunicación y la llevamos a la dirección del recinto porque era vía a la señora directora. En la escuela nunca dijeron qué me ha pasado con esos estudiantes. Respondieron porque en un momento ya que no sabíamos nada, yo llamo al director, ¿sabes la respuesta del director de la escuela? No, revisamos, están quemados. Digo yo, pero bueno, casi no es. Usted tiene que revisarle y convocar a los estudiantes y revisarle adelante de ellos para que ellos sepan dónde fallaron. O sea, se lo guardaron el expediente. Entonces, la joven en estos momentos lo que me dice es yo tomo la decisión de denunciar al maestro debido a que ya está bueno, ya se le pidió el miedo porque ya hay una queda de los estudiantes y se le pidió el miedo y tomo la decisión y por eso entonces que viene lo del audio. Ahora, en el audio usted lo puede interpretar, se puede interpretar de varias maneras. Ahora, yo le pregunto a los profesores de la universidad los que son profesores y lo que fueron ¿qué riesgo se tomaría hacer una corrección a un estudiante? ¿Cuál es el riesgo? No veo ninguno. No, es que no hay ninguno. Es que no hay ninguno. Es un asunto propio de la... Académico. Pero es el lugar más adecuado. Ahora, ¿cuál es el lugar más adecuado para hacer una corrección? En la universidad. ¿Y por qué dice en el audio? Y donde hay una planificación para esos fines. Sí, sí. Y donde hay una observación para esos fines. Ahora, ¿por qué le dice hay que buscar un lugar más apropiado? Y le dice queda de ti. Pero más allá, puede ser miércoles o domingo por la tarde. O sea, hay que lo interprete el audio. No hay que ser tan científico para saber más o menos en qué dirección va la conversación. ¿Qué ustedes proponen, Joel, como federación? Bueno, fíjate, ya la denuncia en la escuela no es por parte de la Federación Estudiana. No es. Ni por parte del FEDAVE. No, no. Hasta el momento no existe ninguna denuncia por parte de nosotros hacia el profesor. Ahora, el Comité Ejecutivo Nacional de la Fe está haciendo una evaluación de los hechos. Me imagino que en los próximos días se estará pronunciando sobre el caso del maestro. En ese caso tendría que ser la Federación de Estudiantes a nivel nacional. Entonces, pero al maestro nosotros le enviamos muchos mensajes antes de que esos estudiantes llegaran hasta ahí. Y hasta le dijimos, le mandamos a decir, usted no cumplió con el programa, vamos a proceder a darle un examen nuevamente a los estudiantes y haga la sumatoria de la práctica y de ese examen en el que él dice que ellos se le quemó. Esto es para buscarle una salida viable a la situación. No para enfrentamiento. No, no. Incluso le dijimos que dejáramos eso hasta ahí porque nosotros sabíamos lo que podía venir detrás. Incluso, revise las redes sociales. Hay un estudiante que en su red social publicó algo que yo hasta me sorprendí en su fe después de la denuncia. A mí me llamó y me ofreció otra cosa que nosotros no tenemos el cárturio ahí y ese estudiante está identificado y sabemos dónde está y dónde trabaja. Sabemos hasta dónde vive porque en el caso del maestro, claro, todo el que quiera lo puede defender, todo el que desee lo puede defender y esperamos que la universidad en la investigación que se vaya a hacer sea justa y que se haga el procedimiento que establecen los organismos de la universidad. No es que vamos a favorecer ni el profesor ni el maestro. Una investigación seria que se determine si son reales o no los hechos que los estudiantes le imputan al profesor. Eso es lo que nosotros esperamos. No más tiempo. Bueno, muchísimas gracias Joel Martínez. Presidente de la Asociación de Estudiantes de acá de San Francisco de Macorís, el FELABEL y como decíamos esperar que esto se aclare de la manera más justa y que se haga una investigación pues correcta sin que sea viciada y que los resultados pues podamos verlo nosotros acá y lo que se han arrojado. Muchísimas gracias amigos televidentes. Nosotros vamos a una breve pausa. Retornamos con más que desea en su programa de mañana. de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana Gracias por ver el video.